¡Buenos días! Hoy es sábado y nos estamos despertando Son las siete y media y casi siempre a esas horas se despierta el peque entonces la vida por él, le cambia el pañal y luego se lo trae aquí a la cama ¡Aaah! ¡Qué guay! Hola, Jun Mira ¡Aaah! 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 ¡Hola, Grana! ¡Buenos días! ¡Adiós! ¡Adiós! Todas las mañanas cuando David se va a sacar a la perra para que haga el pis pues yo me pongo a hacer el desayuno casi siempre todos los días de lunes a viernes nos despertamos siete, siete y media de la mañana y hacemos prácticamente la misma rutina yo le hago el desayuno al peque va desayunando etcétera, etcétera ya vamos a hacer un huevito revuelto con jamón por lo general aquí siempre tiene como escuchan le doy algo, algunos topes o algo que siempre tiene lo que yo hago es el uno y le encanta le encanta el huevito con jamón o el huevito con jitoma de cebolla y un poquito de aguacate listo, el desayuno del gordo y pues por lo general desayuna casi siempre pan con tomate su agüita con un poquito de gotitas de limón y su yogurto ¡Ups! bueno, hay veces que se cansa de comer el solito de repente y a veces le guardo los cascarones de huevo ya limpios y se pone a jugar con ellos en lo que yo le ayudo a seguir comiendo y que se acabe todo su desayuno ¡Comón, help me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola personas! ¡Vamos despertando de la siesta de la tarde! ¡Esto no lo hago siempre! ¡Pero ahorita con el confinamiento pues aprovecho! Después de comer y que estamos jugando un ratito ahí con el peque nos dormimos un ratito, el peque duerme más pero ahorita ya que despertamos y todos vamos a ir a lo que llaman aquí la merienda y entonces el peque come su fruta nosotros aprovechamos también para comer un poquito de fruta y después nos ponemos a jugar de nuevo con él bueno es la hora de la merienda son las 5.38 y lo vamos a hacer frutita batida es como un smoothie yo uso plátano, naranja, pera y le pongo un poquito de yogurt también y queda como un smoothie, así le encanta ya son las 6.20 de la tarde y este es el momento de que ya el peque comió la fruta es el único momento del día en que puede ver el iPad y cantar cancioncitas y todo porque no lo dejamos mucho con el iPad ni con pantallas y ahora después de que el gordó come la fruta esto es todas las tardes así son tenemos como que la rutina ya super marcadita ahorita durante el confinamiento y cuando no hay confinamiento también como que las tardes no se han perdido han sido igual siempre bueno lo único que ha cambiado es el paseo de la perra que ahí si salíamos con el peque bueno yo de lunes a viernes salía con él los fines de semana salíamos en familia ahorita pues no nada más salimos la perra y yo y la perra nada más tiene un paseo pues no de una hora como solía como solía ser entonces yo ahora me voy a bajar en un ratito más con la perra después subimos a casa de nuevo y jugamos un ratito con el peque de nuevo en lo que nos dan las 8 de la noche más o menos porque a las 8 de la noche se sale aquí ahorita durante toda esta situación de contingencia salimos no están jugando salimos al balcón a aplaudir tanto de repente cambian a quien le toca que si a los niños por aguantar tanto que si a todas las personas de sanidad que si a los papás miren personas si se fijan prácticamente está pues solo lo único que se ve son personas paseando a sus perros y pues la verdad es que aunque no lo crean nuestra perra también ha resentido un poco el encierro porque ella estaba acostumbrada a salir bastantes veces en el día y dar paseos y sobre todo en las tardes pues eran sus sus paseos largos y pues ahora no no lo hemos podido hacer así ahora son paseos bastante cortos y es bueno pues son las medidas que nos ha dicho el gobierno que tenemos que tomar y pues las hemos seguido ahí lo más que podemos al pie del cañón no 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 ¡Vamos! Ya estamos en la hora de la cena Por lo general cenamos todos juntos Pero el papi ahora Está haciendo pizza para cenar Para mí y para él Y bueno, pues el peque ya no aguantaba Para comer, por lo general ya él come Solo, pero bueno, de repente necesita Ayudita para cenar Y aquí estamos ya casi a punto de terminar El día, ya cena el gordo Juega un ratito Le contamos un cuento Y a dormir Oigan, ya son las Casi once de la noche Ya por fin se durmió el peque Y nos vamos a poner A engordar ¿No es cierto? Bueno, sí Ahorita me voy a poner a hacer un pan de plátano Que le gusta mucho a mi marido Mañana vamos a hacer tacos al pastor ¿No? Pero si está aquí la engoladera a gusto Y pues nada Se terminó el día No le pudimos contar el cuento al peque Porque se quedó dormido antes Y pues este es nuestro día Un día con nosotros de confinamiento Por lo general No pues no son así los días Pero bueno Hemos agarrado nuestra rutina Con estas nuevas medidas Entonces ha funcionado Poco a poco nos fuimos adaptando Pues a todo te adaptas Y bueno Gracias por acompañarnos Espero que les haya gustado este video No te olvides De suscribirte al canal De activar la campanita Si quieres nos puedes dejar un comentario Y nos vemos hasta el próximo video Bye 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 Bye